The Geek Chronicles La inspiración necesaria Así que sin más preámbulo Hablemos de las 10 S3 Wars de Dragon Ball Que más deseo ver en la colección Un pequeño disclaimer Antes de comenzar Las figuras van en orden ascendente Es decir, la que menos me interesa La que más me interesa De estas 10 que vamos a mencionar Y bueno, también Todos los nuevos lanzamientos Que tuvieron los últimos días Como el Migate Imperfecto Las Fuerzas Especiales que knew O el Remake de los Androids 17 y 18 Quedan obviamente fuera de la lista Entonces tenemos que El décimo lugar Se lo lleva Omega Shenron El villano principal O al menos el más poderoso De la saga de Dragon Ball GT Esta figura tal vez sea algo Controversial para muchos Pero para mí Es una compra obligada De hecho los chinos Recientemente realizaron Su propia versión La cual la única razón Por la que no compré Es porque vino totalmente muerto En el departamento de accesorios Ningún rostro o mano intercambiable Que para mí Fue el detonante A no comprarla Pero me muero Si la línea S.H.Figuarts la saca Porque de verdad Me interesa bastante Y es que Cómo no quererla Realmente es un personaje Emblemático Sobre todo Para aquellos que como yo Disfrutamos Dragon Ball GT En nuestra infancia Y tenemos que El noveno lugar Lo ocupa El cazarrecompensas Hit Un personaje Que honestamente No tengo la menor idea Porque no nos mostraron Ni siquiera un prototipo Durante el boom Que tuvo En el torneo Del universo 6 Contra el universo 7 Definitivamente Ese era el mejor momento Para sacar la figura Muy probablemente Que la saquen Al día de hoy Sea complicado Más no imposible Y es uno de los personajes Que se me hicieron Más interesantes Durante Dragon Ball Super Así que Si Bandai Hit Imaginations Pónganse a trabajar Que ya quiero ver A mi cazarrecompensas En la vitrina De allá atrás El octavo personaje Es uno que estoy 100% seguro Está en la lista De todos Yanemba Es un personaje No canónico Pero muy popular Que forma parte De la infancia De muchos Y una de las películas Que más nos encantó Pues rompe por completo Al menos a mi gusto El esquema De los personajes Regulares de Dragon Ball Peleando con su espada Con ese diseño Tan diabólico De verdad Estaba increíble Y siendo muy honesto De todas las que vamos A mencionar en este top Siento que Yanemba Es el que tiene Más probabilidad De ver la luz Después de todo Ya existe un prototipo De la línea Dragon Stars Y si tiene el suficiente éxito Seguramente Bandai Le pasará el reporte A Tamashinations Para que más adelante Podamos tener Una figura De verdadera calidad De Yanemba El séptimo lugar Se lo lleva Cell Primera forma Cell Es uno de los personajes Y villanos Más importantes De todos los tiempos De Dragon Ball Y por supuesto Me gustaría ver Al ser perfecto B2 Algún día en la línea Al menos que lo hagan Más robusto Y alto Sin embargo Si estamos hablando De releases Individuales Honestamente Me gustaría ver Más al Cell Imperfecto Es decir Al B1 Al primerito Al flacucho Al que peleó Contra Picoro Al que absorbió Humanos A diestra y siniestra A ese Cell Al temible Cell En la línea Y amigos De verdad No creo que Estas figuras Sea un sueño Guajiro Tengo el presentimiento De que ahorita Que Bandai Está dedicando A sacarse Figuras a diestra Y siniestra De la saga De Freezer Y ahora A los androides Muy probablemente Pronto Veamos Algo De la saga De Cell Y si me preguntan Cell Primera forma Y una remasterización De Cell Perfecto Son las dos figuras Que tienen más Probabilidad De salir Porque digamos La segunda forma De Cell Honestamente Lo veo un poco Difícil Casi tan difícil Como que veo Que saquen La tercera forma De Freezer El sexto lugar Se lo lleva Una de las figuras De las que más Hablo todo el tiempo Goku Super Saiyan 4 Si El diseño De Dragon Ball GT De Goku Como muchos saben Es uno de mis Diseños favoritos Porque prácticamente No me callo De eso en grupos Yo crecí con Dragon Ball GT Al igual que con Dragon Ball Z Sin embargo Las épicas peleas De Goku Contra Babi Contra Omega Shinron Contra Super 17 Me dejaban Con la boca abierta Cuando tenía Mis escasos 6 años Así que honestamente Le pido a los dioses Del coleccionismo Que me den pronto Un Goku Super Saiyan 4 Porque si Tamashin Nation No me lo da Me voy a comprar El Demon y Kofit Si algún día Lo sacan El quinto lugar Lo tiene Radix El hermano malvado De Goku Y no me lo tomen Como algo real Pero siento Tengo el presentimiento De que Radix Va a ser anunciado Muy pronto Obviamente Me equivocaré Lo sé Siempre me equivoco Pero Tamashin Nation Dio un pequeño Teaser Cuando por ahí Un usuario Preguntó Sobre si algún día Veníamos a Freezer V1 O decir Su primera forma O a Radix En la línea Y por ahí Tamashin Nation Dijo Quien dijo Que ya terminamos Con los lanzamientos Así que si Espero ver a Radix Pronto Y es que Como no quererlo Después de todo Es el primer villano Principal De Dragon Ball Z Cuando vemos La épica pelea De Piccolo Y Goku Contra Radix El cuarto lugar Lo tiene Vegeta Super Saiyan 4 Y si tal vez Muchísimos me dirán ¿Por qué quieres a Vegeta Antes que a Goku? La verdad es que En cuanto a personajes Vegeta y Goku Me terminan dando lo mismo Ambos me encantan Ninguno de esos dos Es mi personaje favorito De Dragon Ball Sin embargo Siento que Vegeta Tiene mucha menos Probabilidad de ver la luz Que la tiene Goku Después de todo Tamashin Nation Ya tiene un prototipo Demonical Fit Ya tiene al menos Un teaser Y bueno Vegeta no tiene nada Y si Vegeta es un personaje Super popular Que ojalá salga En su versión De Super Saiyan 4 Y aunque estoy seguro Que no lo veremos Por un tiempo Con Tamashin Nation Espero que al menos Demonical Fit Lo saque Porque si Cualquiera de las dos Que lo saque primero Se llevará mi dinero Y si lo saca primero Demonical Fit Y después Tamashin Nation Tal vez Las dos se lleven Mi dinero así Hmm El tercer lugar Se lo lleva un personaje Que hasta el día de hoy No entiendo Cómo no ha salido Después de 10 años Con esta línea Pitbull Y es que es el villano Final de Dragon Ball Z Y no solo es eso También es bastante Emblemático Y honestamente Ni siquiera es complicado De hacer Ya tenemos El molde de Goten Ya tenemos El molde de Gohan Un personaje que prácticamente Es del mismo tamaño Que esos dos Simplemente lo pintamos De rosado Añadimos unos detalles Y honestamente Es incluso más sencillo Que Goten No entiendo No entiendo por qué Tamashin Nation No lo ha sacado De verdad Espero verlo muy pronto Y es una compra obligadísima Y ya para terminar Con los Boos Que bueno Aunque en teoría nos falta Evil Boo Contener a los tres rosados Principales Me doy por bien servido El segundo lugar Lo lleva Baby O Bobby O lo que sea Vegeta Y es que sí Es tal vez No el villano principal De Dragon Ball GT Pero definitivamente Es mi villano favorito De todo Dragon Ball Y es que sí Tal vez Ya lo habrán notado Por mi tono de voz Yo amo Dragon Ball GT Y tenía no sé Unos 5 o 6 años El día que vi A Goku transformarse Por primera vez En ese osaro gigante Para después Tener la transformación Del Super Saiyan 4 Para luchar Contra el villano Más poderoso Hasta el momento Baby O Baby Vegeta Y sí Baby Vegeta Me dejó Con la mente así Cuando era un niño Y es que no man Se había dejado Como enemigos A todos los familiares Todos los seres Que querían a Goku De verdad Era algo Que yo no me podía creer Tenía un fanatismo Increíble por él Y sí amigos Al día de hoy Me muero de ganas Por tener una figura En la línea SH Figures De Baby Vegeta Para mí El mejor villano Que hay Y sí sé que es una opinión Debatible Pero al menos Con que me lo den Con figura de acción Estoy súper agradecido Y amigos Así llegamos Al primer lugar La figura Que más deseo ver En la línea SH Figures Y se trata De mi personaje Favorito Trunks del futuro V2 Es decir Una mejora Del primer trunk Que vimos Con el nuevo cuerpo Y estética De las figuras V2 Y es que la verdad He visto muchas veces Mi antiguo Trunks Y no es que se vea feo Simplemente se siente Y se ve Anticuado Con unos trajos De pintura Muy planos Que para su época Eran fenomenales Simplemente Si lo comparamos Con un Goku Wars Awakening Con unas figuras V2 Como el Super Vegeta O el Vegeta Super Saiyan Blue O prácticamente Cualquiera Que se les ocurra Se queda bastante Desentonado Y Trunks Es un personaje Que de verdad Le urge Tener una opción V2 Y también No entiendo Por qué no ha salido Al mercado Si Trunks Es un personaje Que vende Y tiene prácticamente Todo lo que necesitan De hecho El cuerpo Del patrullero Del tiempo De Xenoverse Estoy seguro Que no se vendió Y remotamente Como quería Tamash Nations Va a ser La base principal De Trunks V2 Pues prácticamente Es el mismo cuerpo Con un ligero Cambio de pintura Por allá Y bueno Únicamente Tenemos que hacer Un retoque De la cabeza O simplemente Utilizar la cabeza Del Trunks De Dragon Ball Super Y pintarla Los colores De Dragon Ball Z Y listo Es de verdad Un trabajo Súper sencillo Y me encantaría Verlo como una figura Oficial En la línea Tamash Nations SH Figures Porque si Sé que puedo Hacer un custom Con él Pero que mejor Manera que recibir El personaje original Porque no soy Un enemigo de customs De hecho Me gustan bastante Sin embargo Con el caso De Dragon Ball Me abstengo Un poco Porque Si algo me ha demostrado Es que tarde Es que tarde o temprano Nos van a dar A todos Los personajes Y bueno amigos Eso fue todo En cuanto a las 10 figuras De Dragon Ball Que más deseo ver En la línea SH Figures Y ustedes ¿Cuáles son las que más Dejan ver? No olviden dejarlo en los comentarios Para hablar un poco Sobre ello Si te gustó el video Te invito a dejar Tu pulgar arriba Suscribirte al canal Y activar esa campanita De notificaciones Y así nunca te faltará Un solo video Sobre coleccionismo Ya sea noticias Reseñas O mucho más Yo soy Alejandro Y me despido Nos vemos En el próximo video Chau